Cuando un hombre ama a una mujer, su mente no puede estar en nada más. Él cambia su mundo por ese algo que encontró en ella. Si es mala, él no lo puede ver, porque ella no puede estar equivocada. La amará, aunque su mejor amigo se ponga en su contra y la menosprecie. Cuando un hombre ama a una mujer, gastaría hasta el último centavo intentando darle lo que ella necesita. Hasta renunciaría a sus lujos y dormiría afuera, en la lluvia, si ella le dijera que ese es el camino. Sí, eso haría él. Cuando un hombre ama a una mujer, le daría todo lo que posee, intentando retener su precioso amor. Pero, mujer, por favor, no lo trates mal. Cuando un hombre ama a una mujer desde el fondo de su alma, aunque ella lo haga sufrir jugando con él como un tonto, él es el último en saberlo, porque el amor, el amor es ciego. Cuando un hombre ama a una mujer, yo, yo sé exactamente cómo se siente, porque yo, yo soy ese hombre enamorado. Cuando un hombre ama a una mujer, mantiene su mente, no hay nada más. Él dice la palabra, pero la buena cosa es lo que se siente. Si ella es malo, él no puede verlo. Ella no puede hacer nada mal. Ella no puede hacer nada mal. Ella no puede hacer nada mal.